La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que yo he predicado hoy, hace ya unos años por lo menos unos doce años por ahí pero hoy son un grupo invitados y yo sé que en Puerto Real también las cosas ya tienen su biocincrasia especial y que tiene ese biocito que ya también en otras poblaciones cercanas se están dando y que no había tantas tradiciones, Chiclana yo he estado destinado a Medina, tampoco había tanta tradición, había procesiones y Semana Santa, pero como ahora nosotros la concebimos, parece que eso se está se está contagiando Chiclana, Dejer, Medina ya se sacaban los pasos, pero no había ese aglutinamiento como el que siempre ha sido aquí en la isla porque en la isla ya os digo, yo creo que en un sitio en el que se va, particularmente se puede caracterizar por esa acerción que la gente tiene Muy bien, pues enhorabuena y bienvenido a todos Gracias 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 Vamos a empezar con un constituyente constituyente de la Comunicación de Puerto Raleña, viene de Dolores en la Asociación Parroquial de Nuestro Padre Jesús del Eceómodo de Puerto Real. Ellos hacen días crucis durante este recorrido, pero van con banda de música y salen desde la parroquia de Marius y de Uruguay. El Sábado de Pasión, la Asociación Parroquial de Santísimo Sacramento, Nuestro Señal de Jesucristo, el Sobrano Poder, el Superhigimiento, el Santísimo Viento de Amor, Nuestro Señal de la Esperanza y Nuestro Pedro Apóstol, sale desde la parroquia de San Pedro Apóstol del Río San Pedro, también van realizando el Día Crucí durante su recorrido y los vemos en contra de la parroquia de San Pedro Apóstol en el Río San Pedro. El Domingo de Ramos ya entramos ya en la Semana Santa de Puerto Raleña, la Cofradía de la Semana de la Emperada Tribunal de Jesucristo de Jerusalén y el 21 Viento del Perdón de Insericordia y Nuestra Señora de la Estrella, San Pedro Domingo de Ramos, una de las hermandades más penitentes de la calle, debido a que todos los jóvenes pequeños quieren salir a esa hermandad como cierta, como grande hermandad que es, pues casi todos los jóvenes, pequeños, todos los que antes de salir de monaguillo penitente de nuestra hermandad salimos siempre en borriquita con la palma. El lunes santo, antiguo y vulnerable hermandad de presidencia de los lunes santísima dos dolores, nubitos de nuestra hermandad, en su tratado del sepulcro, sale de la parroquia de la prioridad de San Sebastián, la parroquia de la prioridad de San Sebastián es la parroquia con más importancia de Puerto Real y de esta parroquia salen también ciertas hermandades. El martes santo, la imagen que hemos visto en el cartel de la zona santo puertorreal en ese año, es la hermandad asalada, además su cotibular, el santísimo Cristo, el perdón y misericordia, y el viernes de santo, la hermandad, el antiguo era la hermandad de dependientes del santísimo Cristo de la Veracruz, abuelo, el viare y Nuestra Señora de la Parroquia. La hermandad de Puerto Real salimos en el viernes de santo, de la parroquia de San Benito Abad, el padre santo, hermandad de sacramental de esclavitud y venerable cofre de dependencia de nuestro padre, su productivo y recatado del grupo de Medina Celis y María Santísima de la Trinidad, sale de la parroquia de María Uciliadora también, y otra hermandad en la cual podemos ver el padre santo puertoraleño, la venerable memorial y antiguo hermandad y cofre de dependencia de nuestro padre, Jesús, Azaren y María Santísima del mayor color. También sale de la parroquia mayor de San Sebastián, el viernes de santo, la hermandad hermandad y real cofre de dependencia y real cofre de dependencia de esta Señora de la Soledad, santo y cierre de nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Paula. Esta iglesia sale de la iglesia conventual de la victoria y el domingo de resurrección, la asociación parroquial de San Sebastián, el suplicado, que también sale de la parroquia de la mayor, porque va a llevar la menor de la situación. Y ahora vamos a comenzar la exposición de nuestra hermandad, la hermandad del antiguo venerable, la hermandad de Veracruz Puerto Real. Ese cartel de un fotógrafo puertoraleño decidió sacar este año el asociación de la hermandad de Veracruz y él normalmente, aparte del cartel de consejo local de la hermandad de Córdoba, como hemos dicho antes del perdón y misericordia, pues esta vez ha elegido el titulado de la Veracruz Puerto Real. El exorio de la hermandad de Veracruz Puerto Real es la más antigua de las hermandades de la hermandad de la hermandad de Cádiz Célula, que está documentada en las últimas investigaciones de la EDI-551. La hermandad del crucificado era de gran devoción y a ella se le recomendaban la gente en tiempo de sequía para invocar la lluvia, por ese motivo pasó a llevarse el cinto de la agua. En su tercera evocación, que es Buen Viaje, está motivado por la situación de la iglesia, ya que era punto de partida para ciertas personas que decidían que habían salido el pueblo. Tras casi cuatro siglos de historia, todo su patrimonio de IMAES me quedaron y se quemaron en 1936. La hermandad se volvió a organizar en 1972, procesionando desde entonces, en Virgo de Santo, se incorpora el IMAES de Nuestra Señora de la Veracruz, IMAES procedente, editado de la confedadía de Uribe, y en la cual es como hermanado. Y en la actualidad, y tras varias vicisitudes, la hermandad de Saludía, como he dicho antes, la hermandad es la hermandad de Saludía. La hermandad, esposa de 600 hermanos, y ahora veremos un poco de patrimonio, el pose de miserio, el pose de palio, la junta de gobierno, está presidida por el hermano mayor don Manuel Lobo Cuenca, también veremos un poco del grupo joven, el taller de bordado, los estatutos que se han bajado en el cabildo, celebrado el 14 de julio del 2003, dando un cumplimiento a Puebla de Jaluttec, antes de que ellos, ¿no? dictado por el odio con jueces del 25 de julio con pincel. Y las cosas que tenemos con la hermandad, son la hermandad de Saludía de Puerto Real, la hermandad de Riquita de Puerto Real, y la hermandad de Riquita de Puerto Real, y la hermandad de Riquita de Cuenca. Primero, el Paso de Misterio, es la obra del maestro de allizo puertorraneño, Diego Salvador Flores, que está hecho en 1925, y el Paso de Misterio con un vestido maravilloso. La talla del Santísimo Grito de la Veracruz, es del escultor jerezano Thomas Chabelli, en 1972. María Santito Adel Conjuelo, es una obra de Fernando Aguado, del jerezano de Serillano, Fernando Aguado, que está hecha en 2008. La imagen del San Juan, es obra del escultor del sevillano Antonio Blavatubio, y fue adquirida en una mandada en un antiguario de jerez, por allá por los años 90. María Santito Adela, la obra del escultor garitano Luis González Rey, que la talla del 1928. El Nogino, que es el centurión normal, con manos rodilladas, en la actitud de pedir perdón, fue realizado por el mismo que hizo, el mismo que hizo, que es un cariño maravilloso del consuelo, que fue a Fernando Aguado, el Nogioso. El Señora de la Amargura, el Nogador Rosa, realizado en 1771, por el escultor parisoletano Luis Salvador Carmona. Este escultor era uno de los importantes en España, a nivel barroco, y este escultor estuvo en la Cámara del Rey. El Paso de Palio, como vemos en esa imagen, la Virgen de la Amargura tiene las manos abiertas, como está actualmente, después de la restauración, con las manos juntas. El Paso de Palio está diseñado en las bambalinas, por nuestro hermano Manuel Castillo González, el cual realizó varias obras, como son la Cruz de Kiel, que fue realizada en 2012, los Juegos de Filiales para el Grupo Joven, que ha estado realizada este año, muy poquito más o menos, y él diseñó, en 1925 diseñó la bambalina, y el Techo de Palio fue diseñado por él mismo en 2010. El libro de la Veracruz le da muy buen viaje, el resultado del 2010, debido a que en ese mismo año, la Virgen de la Amargura cumplía los 250 aniversarios, y por eso, pues, le damos este libro, en el cual se pueden ver imágenes de... después de la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil... este libro, se compone de 400 páginas, y... y en él, podemos ver... muchos siglos de historia del antiguismo, que es el presidente de la Veracruz, y de la Patria de la Veracruz. El Grupo Joven, se ha presidido el Consejo con el Zapata, el... la... yo soy vicepresidente, el... los cargos, pues tenemos cargos encargados de los acólicos, encargados de los acólicos, encargada general de acólitos y acólicas, secretaría, y... pesonería. En la actualidad, consta de 32 miembros, veremos en ciertas fotos las actividades en las cuales realizamos, y... y... las bien fotos del cuerpo del cuerpo. Esta foto, es del... pregón de la... de la... de la Madura, que... fue realizado este año, y... ahí nos podemos ver... bueno, cuándo estamos... compuestos en el Grupo Joven. También, esta foto con la... con nuestro titular, el Señor de la Madura, con su fregónera, y con nuestro director espiritual, con el doctor Martín Barrera, en la cual, podemos ver ampliamente, pues... cuándo estamos... compuestos. El cuerpo de acólitos, esta foto está tomada desde... de... este año, en los 15, y... podemos ver... ahí cuándo... 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 presionamos... hoy... y tal... eso... en... esta foto... es la recogida... normalmente... a... los pasos... los pasos se encuentran... los pasos... pues... mientras que están... parados... pues... nosotros también tenemos nuestro propio... nuestro propio encuentro... y es así como... 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 en la madrugía... la moto por un solo... la marrugía... hecha... hecha... cuatro fotos... en la primera foto... podemos ver... un bien lucid... en el cual... le revisamos... a... la imagen... de... que tenemos... en la IFD... San Benito Abad... la imagen... de que vamos... acompañando... el cuerpo de acólito... del... del club... acompañando... al... el... 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 la foto... de la mano derecha... abajo... es la... la... la foto... de... por la... de la sociedad... de Puerto Santa María... y... pues... el cuerpo de acólito... pues... formando parte... de... Puerto Cristi... en... en... Puerto Santa María... y... y... si... si queréis... saber más... sobre nuestra hermandad... en Facebook... en... la página web... en Twitter... en... cierto... eh... teníamos pensado... y salir... aquí a poner... cada... cada hermandad... pero por... hay más de tiempo... el... representante que sea... se va a levantar de su sitio... desde... desde ahí... lo va... lo va a... lo va a exponer... en... lo que... lo va a... lo que es... lo que... lo de ver... lo va a... lo que... lo va a hacer... como... lo que es... Nuestra hermandad fue por don José Luis Sánchez Peán, un alumno de la salida, que fue en el año 1963, y el escudo que se reconoce a estos son dos óvalos por las iniciales, JHS y ALM, estrella con cinco puntos y todo ello sobre el escudo de la salida, y rodeado por las palmas frutadas. Nuestra hermandad fue autorizada por el señor obispo para realizar la salida profesional en febrero del año 1965, y nuestra salida profesional empezó desde la iglesia de San Francisco, donde actualmente celebramos todas nuestras misas o algunas relevantes, pero más tarde de nuestra capilla de la Salle, donde aquí ahora actualmente salimos. Ahora les voy a hablar un poco sobre nuestras imágenes. La primera imagen de Cristo Rey tuvo que ser cambiada debido al mal estado que se encontraba, y hubo en el futuro estrella una realizada nueva, y fue bendecida en el patio del colegio, de la Salle, y más tarde también hubo una reconstrucción en la cura, especialmente en la parte de la cabeza, y poco a poco el paso del misterio fue teniendo cada vez más imágenes nuevas. En el año 1967 se comentó las gestiones para elaborar una imagen de la cisionera de la estrella, que tendría el plan de millón para este proyecto, a cabo el escritor, don Luis Álvarez Duarte, y en mayo del año 1968, bendecimos nuestra imagen mariana, que por lugar de ser bendición en el patio del colegio de la Salle. Una vez habiendo hablado un poco por encima sobre la larga hecha de nuestra hermandad, quiero desvelaros uno de los que yo considero un secreto de nuestra hermandad, y es que en este se encuentran dos niños, exactamente en los hebreos y hebreas, que llenan cada uno de los domingos de rama, el patio de la Salle, de palmas y olivos, anchos de Juan la Mercura de la Salle, donde todos, a la vez, andan gritando, queremos salir, y justamente ahí, donde todos los alicianos lo vivimos cada domingo de rama, de forma especial, ya que los niños son a quien sentir, con ilusión por día, que nunca más se pierden. Y como Jesús decía, y como ponen el llamado en el que cantar, de paso del misterio, es que los niños se acercan a mí. Opción A, Iglesia de San Francisco. Opción B, Capilla de San José. Opción C, Capilla de la Salle. En el año 1944. En el año 1947, la hermandad Otona Dolorosa, que es del siglo XVIII, a la otra, atribuida a Luisa Román, y sale por primera vez, en el año 1950. El señor del huerto, el primitivo, es obra del autor José Luis García Ramos, y en el año 1947, el beato Marcelo Espínola, empieza a formar parte, es titular de la hermandad del huerto. La túnica, el hábito expediente, tiene un capirote verde, túnica blanca y un cíndulo verde. Los miembros de la amistad del gobierno llevan capa verde. Y por último, que yo creo que ha sido uno de los acontecimientos más importantes de la hermandad, que fue el 16 de septiembre del año 16, la coronación de la Santísima Virgen de Gracia de Esperanza, que es el coronad, el coronad, la coronad, ha coronado, el obispo don Antonio Ceballos, a 15. Esta es la Virgen de Gracia de Esperanza, es la primera honorosa coronada del año 16, que es la de Vicente. Muchas gracias. Y el orden en el corte. Antes de empezar, este tema de la hermandad india, da para grandes discusiones cofrades de bares, de comidas, de la ciudad. Las profesiones en la calle no somos profesiones litúrgicas. No está recogido por la iglesia, no está documentado en ningún sitio cómo tiene que ir el cortejo exactamente. Hay muy pocas profesiones litúrgicas que están en los libros litúrgicos. Por ejemplo, la profesión de Palma del domingo de rato. Pues es una profesión litúrgica, el cuerpo es crítico, es una profesión litúrgica. De ahí no te puede salir. Los libros de la iglesia se dicen que hay que hacerse así y así sea así. Las profesiones de Semana Santa o de gloria no somos profesiones litúrgicas. Somos actos de piedad, actos de devoción, para prestar, pero no está recogido exactamente como debe de un cortejo. Yo he recogido, en lo que voy a poner, ideas generales. Cada hermandad después adapta un poco a su propia historia o a su propia forma de verlo. Un poco, digamos, lo que más o menos hay por ahí que hacen con Fernando y fuera de San Fernando. Bien, el preguntarnos de por qué de las insignias, por qué de los atributos, básicamente es por dos noticias. Las insignias expresan nuestra fe. Las linajes titulares son los titulares principales. Ahí viene la palabra. Pero a través de las insignias les decimos a los demás que ven las profesiones que hay otras partes de nuestra fe que también creemos. La crudería es el símbolo de todo el cristianismo, del catolicismo más... El matadero se reventa. También hay que expresarnos la calle. Ahora, voy a explicar un poco para aquellas que no son sacramentales. Ciertos formas, ciertas creencias expresan nuestra fe. Pero también queremos expresar nuestra historia. Cada hermandad tiene su historia. El patrón, lo acaba de decir, tiene su historia. El voto, el patrón, la epidemia del año tal. Podría sacar una insignia que pusiera insignia o atributo del voto, con el año de bajo. Como insignia podemos sacar todo lo que forma parte de nuestra historia y todo lo que forma parte de nuestra fe. La de fe tiene mayor importancia que la de historia. Si tuvieramos que tomar un cortejo mínimo, un cortejo base, y yo ya, mañana me fundo una cofraña. Más o menos, pasaría a la calle. ¿Qué me tenemos que buscar? Lo mínimo y mínimo. Mínimo, dos, tres. Claro, todos valen fin, el tres, dos finales. Pero bueno, pues no hay solo con los pasos. ¿Qué llevo? Mínimo, mínimo. Crudería. Yo he ampliado un poquito el mínimo. Crudería, con sus paroles. El senato, aunque el abo con importancia, recoge el sentido histórico. ¿Quién mandaba de alguien a que torturaron el Cristo? La bandera de la cofradía. Si hay hermandades que la ponen en el Cristo la bandera, hay hermandades que la ponen en la objeción de la Virgen. Por eso he puesto bandera corporativa, una mínima presidencia, una finita, tres, cuatro, cinco personas, y los apólicos con inciencias en la venta. No hablo de cuerpo de apólicos con crema. Ciencias en la venta, con un mínimo. El paso, por supuesto. Eso dirámos que es un minuto. De ahí, para el tiempo. Aquí es un pequeño, un poco rápido, conmigo en la área de San Fernando, de la mayoría, creo que de todas. Podemos reconocer a la Virgen, ¿usted puede? ¿Puedo enfocar un poco más? Bien. Todos podéis reconocer la cura de guía de columna, Senado del Puerto, Libro de Regla de Cielo, y Bandera del Santo Invierno. ¿Eh? Por hablar del mundo. O el libro de regla o la bandera. No hay un criterio claro. La bandera tiene que ir en el paso que tenga más devoción linaria. Bueno, hay de todo. Hay que ir a poner el Cristo, hay que ir a poner la Virgen. Yo recuerdo esto por última vez. Nada de esto está escrito en ningún sitio como obligatorio. Y que a veces, los confedores, cuando nos ponemos a hablar, sobre todo los atributos, hay sangre, ¿no? No, no, la bandera tiene que llevarla y la Virgen. No, la bandera tiene que llevarla y la dará. Y bueno, eso es un poco fruto de la historia, en general, de la corteja. La Iglesia no nos obliga a llevarlo a la Virgen. Un cortejo básico de la Virgen, para la redunda de los dos casos, pues tendríamos unos parroquiales iriales, abriéndolos normalmente, en la cortería de regla del Cristo, otra churú abre el cortejo de la Virgen, que sería en este caso la churú parroquial. Yo le llamo la insignia o el fruto de la defensa del don de la Inpatulada, lo voy a explicar un poquito más adelante, con farones. Que llevamos el libro de regla del Cristo, pues la bandera la llevamos la Virgen. Que llevamos la bandera del Cristo, pues el libro de regla la llevamos la Virgen. También su presidencia, su pacífico y su paso. Esto es lo mismo, para hacernos una idea. Ya tenemos nuestra cortadía mínima en la calle. Así nos llevamos más o menos 40 años en San Fernando, porque nos cuesta mucho trabajo para estar ahí completando. Otras ciudades en un par de años nos van completando todo. Aquí se da el un ejemplo. Y aquí igual nos regí en el ejemplo. Un par de años que es de Santarado, de la de Cristo, de la de Cristo, que es sin pecado de misericordia, libro de regla de soledad y bandera de fundidos, según tenemos bandera o libro de ley. Aquí ya tenemos, también he combinado las hermandades de un solo paso. ¿Cómo ocupamos las insignias de las hermandades de un solo paso? Hay que ajustarlo también. Una idea básica. Se va mezclando insignias marianas con insignias no marianas. Cruz de guía, senatu, lo que sería el sinpecado, la defensa del don de la mejorada, libro de regla, bandera corporativa, presidentes, con parroquial, en este caso sería delante del paso, o delante del cuerpo de apólito, los apólitos y los más. ¿Veis? Hay un cierto orden en esto. La más importante de la cruz de guía, el senatu por el motivo histórico, después lo dedicado a la virgen, y a los romanos, lo arregla, bandera, y demás. También una animadria, así muy rápida, para que veáis el ejemplo básico, ¿no? Supongamos que esto es una sola porcaría, como es, pero una es muy distinta, porque estaría formada en un solo paso, su de guía, su sin pecado, la defensa del bomba, libro de regla, la primera cruz, y aquí, la cruz parroquial, elante del paso, de la serenidad, y así. Reflexión, veracruz, gran poder, humildad, paciencia, aprendimiento, y bueno. Este es el boceto básico. Ahora, que queremos ser lo más actible de las instituciones, yo voy a fundar una planta, y la voy a fundar por derecho. Quiero sacar todo, casi todo, lo que hay en el círculo. Vamos a ser ya, una idea mucho más ideológica, básica, como la otra. Bueno, ya conozco, ya conozco, pues en el periodo. Y casi todo, me faltan cosas que, que se ven, y que no se, tuvieron que ajustar. Bueno, vamos a ver, ¿qué tengo ya? Somos una compañera potente, somos una compañera, con gran movimiento. Venga, vamos a frenar cosas por derecho. Venga, vamos allá. Bocina delante de la crudería, o al lado de la crudería. Para ir diciendo, ¿por qué cada uno de estas cosas? Crudería, cenar, bandera de paso, estandarte corporativo, estandarte del cristo. Estos propios, de San Fernando, de nuestro entorno. En otras ciudades no existen, pero nosotros sí lo tenemos. Otras insignias, y me tengo de todo. Bandera pontificia, sacramental, libro de reglas, presidencia, presidencia, propiedad a pódigo, de nuevo bocina, paso. Hay hermandades que sacan bocina delante de la crudería, delante del paso. Ellos recuerdan, sacando a los servillas, saco montado, saco montado, saco montado de la crudería, saca bocina, delante de la crudería, delante de nada. ¿Pasar algo? No. ¿Ellos quieren avanzarlo? Perfecto. Y no pasa nada. Y este, más o menos, es el orden, digamos, un orden general, que debemos de tener en nuestra hermandad. Normalmente, las insignias que recogen, verdades fundamentales, las que recogen creencias de toda la iglesia, van más cercanas al paso. Pero la crudería, es la que abre. Por eso, el sacramental, la creencia en la eucaristía, van más cercanas al paso. La bandera pontificia, que representa al Papa, o la defensa del Papa, van más cercanas al paso. El estandarte corporativo, el estandarte del Cristo, va adelante, porque no era tradición, antes de que existiera la crudería, que abriera la hermandad, como no había crudería, pues acabamos como en la voluminada. ¿Quién va primero? ¿Verdad? Pues antes, hace cientos de años. ¿Quién va primero? El estandarte de la costadilla, que es el estandarte que está frenando por el club, y ahora abriendo. Este es un borde, más o menos general, que se suele cumplir en casi todas las hermandades. Pasa, por favor. Ya voy poniendo una por una y un poco el sentido de por qué está. Aquí tenemos la costadilla de la uniquita, Víctor Rey, con su cocina, que anuncia la llegada del torneo. Y la cruz de guía, que se estudió en un tiempo muy inicial en el cristianismo, como símbolo del cristiano. No en los primeros siglos. En los primeros siglos no, porque poner una cruz era un instrumento de tortura. Como si ahora cogieramos mi símbolo para la religión que es la silla eléctrica. No lo entiendo. Para los primeros cristianos en los primeros siglos, en la cruz de un tiempo y los mayores delincuentes de la época interesó a las autoridades de la época interesadas presentadas a Cristo como un delincuente. No solo más de la cruz. Hubo que pasar un tiempo, los cientos, millones de años, hasta que se haya se fue olvidando y dije, no lo llevamos a poner la cruz. Y ya en el siglo XVII la iglesia católica gore a su voz. El símbolo del catolicismo en la cruz. Por eso hay un cruzificado en todos los actores mayores. Hay un cruzificado. En el siglo XVII sobre todo el símbolo del catolicismo es la cruz. No de muerte sino de victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Esto que creía que era un instrumento de tortura realmente es un instrumento de Cristo para salvarlo. Y la pusieron la primera. Las hermandades que llevan cocina. Hubo una época donde campanas la iglesia como se avisaban a los fieles. Un astro con el porno y gordo con una bocina no, no, no. Ya no se hace así. Y recuerdo de cómo se avisa a los fieles que nos va tocando a la bocina pero me ha quedado el recuerdo mañana suena bien porque yo vengo a final una vez en la salida operacional podéis probar que no suena a nada muchas gracias a todos después llevamos al Senado San Pedro que era el Senado y el pueblo romano aquí lo truco también como el Senado y el pueblo de Roma en qué época histórica cultural de Cristo en la época del imperio romano ¿quién mandaba? el imperio romano para que contemple el cortejo sepa que lo que se está encontrando pasó hace mil años indica el tiempo histórico de la pasión ayer hay una curiosidad retajándolo de la charla esta el último emperador que usó SPQR fue Constantino I lo Grande precisamente el que autorizó el cristianismo en el imperio romano eso hizo cristiano casi al morir ese fue el último emperador que usó SPQR como ser la bandera del raso nuestro gran general Cristo recuerda la ceremonia de ostensión que en los romanos a veces pero romanos con mil años cuando vio un general cogían la bandera que ellos tenían y la pasaban sobre el general y después la bandera pues la bandearon así encima de los soldados era un símbolo un símbolo de que la fuerza que tenía el general pase a la tropa pase a los soldados ahora no se hace esa ceremonia pero hasta hace poco tiempo incluso en alguna catedral se hacía antes de los edificios una bandera parecida a esta catedral de la negra con azul roja se pasaba sobre el altar de la catedral era el símbolo de Cristo muerto y después se hacía un de ar sobre los fieles con el mismo sentido que la fortaleza de Cristo pase a ser soldados ¿quiénes son los soldados de Cristo? nosotros ¿qué hacemos en la calle? el ejército de Cristo sale a la calle a proclamar su mensaje ¿cuál es la bandera de ese ejército? la bandera de la es un símbolo muy antiguo muy antiguo de lo más antiguo quizás que se ha conservado y que se ha perdido mucho su significado pero que se sigue sacando casi todas las fortalezas en la que lo identificas como soldados de Cristo el famoso estandarte que tenemos en muchas cofradías se puede decir que en esta zona es antecedente a la bandera habría los cortes en vez de la alcudería la alcudería ¿qué cofradía viene? a que viene el primero tantamente igual que es que la calificada que iba el rey el rey va primero con la bandera de España pues igual primero abre lo que identifica la cofradía y el toma de la cofradía todo esto se ha cambiado a este pobre la han desplazado hacia detrás y normalmente figura si hay bandera de paso detrás de la bandera de paso ¿qué hay bandera de paso? detrás del senado el estandarte del Cristo una función de anúncio ¿qué titular viene detrás de estos hermanos? pues el que figura en el estandarte del Cristo una vez un ché era una influencia malamente es cierto que en Málaga se utiliza con mucha frecuencia y algunas hermandades pues aquí lo siguen utilizando tratando a recibir influencias de muchas ciudades de Cádiz principalmente son un chico de Cádiz que es innegable de Málaga durante mucho tiempo de Sevilla de toda la ciudad del entorno las ciudades santas no son cerradas todas nos incluimos unas a otras otra insignia todas las que queramos ahí metemos todas he podido estar tres en el Cristo una típica insignia bandera de grupo joven parecido al que tenemos aquí de Puerto una bandera preveando Cardenal de Fínola porque la hermandad del huerto tiene pues especial devoción con el reyando Cardenal de Fínola un estandarte del lema de la sangre ahí metemos todo lo que no sea ni las mubertades de la iglesia ni todo lo anterior cualquier insignia que se os pueda ocurrir de hermanamiento corta de caridad o que queráis la bandera pontificia la tiene el huerto de San Fernando Navar que yo recuerdo se lleva o bien por un juramento especial de defensa del Papa o porque las reglas han sido aprobadas por el Vaticano directamente no puedes conseguir que el Papa o el Vaticano te aceran las reglas o por el jugador de la pontificia colores amarillo y blanco colores del Vaticano y la cruz con los tres travesaños indicativos de la cruz papal que la que tiene tres travesaños de los tres poderes del Papa lo vamos a alargar pero así se ve se ve que la hermandad es sacramental y aparte de penitencia es sacramental pues lo puede significar de alguna forma que el mandarte es sacramental la vamos sacramental manderín sacramental guión sacramental lo que queráis es sacramental hay muchos modelos yo he cogido este el mandarte sacramental la hermandad de penitencia que indica que aparte de penitencia es sacramental las hermandades sacramentales tienen que hacer algo de más dedicación al santísimo sacramento que las hermandades que no son sacramentales en la calle de la presa no me llaman el estandarte sacramental fácil el libro de reglas está muy curioso el libro de reglas esto nació para para evitar a los confranales los pecados perdón a la hora de cruzarlos por las cañas el famoso refrán que acabó como el rosario de dolor ¿qué pasó? hubo había dos rosarios creo que eran canis pues había dos rosarios que llevan rezando y llegó un momento que se encontraron la imperfección de dos caños ¿quién pasa primero? ¿a que parece una tontería? pues no lo es paso yo dos pasa tú dos paso yo ¿qué paso yo? un ciriazo ahora nos entra en la cabeza ahora nos entra en la cabeza pero en su tiempo tenemos que irlo hace cientos de años no había conceptos de hermandades no estaba mal los primeros los pequeños conflictos cada uno iba a su boda nadie le decía a nadie cuando salía imagina una semana que no sabemos cuando sale la otra postalía entonces tú vas por la calle el martes año vuelvo vas por la calle y de pronto se encuentra con la resurrección y otro ¿qué pasa aquí? no, ok esto pasa bien por aquí ¿cómo la arreglamos? no, 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 vamos a paliar no, vamos a paliar ¿quién ha pasado? ¿quién ha pasado? ¿quién ha pasado? bueno vamos a sacar el libro de regla con un documento oficial del hombre papo que pone la presa de fundación cuando nos crucemos está en el mayor de la regla pues fíjate venga 1740 el tuyo 1829 paso yo primero el más antiguo primero quizá acabaron las discusiones ya nos sacamos todas que estamos organizados la insinua va apareciendo también a lo largo de la historia la opción que la vemos aquí delante del paso de columna la columna igual que la artudanía el actudanía anuncia el consejo el acto del paso anuncia que viene el titular se puede llevar el matocitio fin se puede llevar el mundo fin se puede llevar fin lo que queráis el consejo de la virgen que también tiene su esto ya va aquí hay insignias que yo no he visto en mi vida pero que pueden existir la cruz parroquial la insignia de defensa del domano de la culada la bandera de paso la virgen que hay una verdad de que la fiesta es la bandera de paso que hay el estatal de la virgen otra insignia aquí lo que queráis lo que queráis ahora verdad es mariana la iglesia nos transmite cierta sabiduría sobre la mente que por decirlo de alguna forma no estamos obligados a creer del domano todavía no es un domano ¿cuáles son las verdades marianas? que no son domas es de creencia general pero no es un doma para creerlo María reina de los cielos María madre espiritual o redentora y mediadora de esta distinta de esta no de esta tampoco y de esta solo que la habrá seguro pero ya no la habrá dos más marianos esto todo católico no tiene que creer absoluta cielo inmaculada siempre virgen y madre de vida libro de reglas de presidencia presidencia por toda palabra y todo tiene mazo y aquí el precio que no lo enseña pero la luz parroquial delante del paso de esta parroquia se le quiere sacarla de la parroquia pero ya no se saca la de la parroquia de que quiere sacar la casa que está bien pero directo a los farripales que pagan 20 veces de maravilloso a los pobres que no por lo tanto ya que la pantalla va a su lo que yo llamo el doma de la defensa de la inmaculada puede ser un sin pecado puede ser un sin herano los españoles con respecto a la inmaculada tenemos un privilegio concedido por el Vaticano que es que el 8 de diciembre el sacerdote puede vestir de azul ¿por qué? porque fuimos los primeros de todos los católicos del mundo que peleamos porque la iglesia reconociera el doma de la inmaculada en base a que fuimos los primeros se creó el sin pecado que está bien diciendo no me he puesto puntos de error está reconocido así por el diccionario de la regla de la lengua es una palabra reconocida hemos conseguido es una insigna especial igual que el sinelario tiene el abierto propio que tiene el muerto y el de la paciencia para indicar que los españoles fuimos los primeros en todo esto perdón madre inmaculada hay una manera que puede aparecer indicada la bandera de paso se sintiera en el paso de la viste la misma formación el mandato de la viste con el mismo punteo el mandato de la viste otra insigna la federaria de la inmaculada y bandera militaria porque se tiene que acabar de mandar con la orden de los primitarios es la insigna la insigna que nosotros estamos unidos de los primitarios hasta la han nombrado el chaval con la chica de croma nombrado a la viste de la salud de Neri pues a la insigna de la viste de la salud de Neri banderín con el escudo mariano de Juan Pablo II de misericordia de Grace una verdad mariana María reina de los cielos el escandante clavado para esta verdad mariana es el escandante de la colonización giganónica es una representación de la colonización de la iglesia y el cielo aquí en los vuelos María mediadora o medianera es lo mismo un sinónimo de toda la casa la hermandad de la nacer lo saca y la hermandad de la luna también saca un banderín para esta verdad mariana banderín asuncionista en este caso ya es un don estamos obligados a ver María subanciera un cuerpo y alma suele ser una bandera o un pañuelato o un pañuelito bandera concepcionista inmaculada concepción decía antes que pueden aparecer luego el sin pecado al principio de las secciones de la iglesia para resaltar que fuimos los primeros en defender este dogma y hay una andada que dice bueno en la parte de los dogmas marianos ya hay que también un pequeño banderín concepcionista amarecido puede aparecer sí la bandera corporativa o bien el libro de reglas que se lleva a la bici me piden la caída como ya veis y las bocinas anunciando que llega el paso que es la piscual de la piscual el corteo de los dos pasos vamos a detener mucho recién en este no hay bocinas no debería sanar bandera de pasos total de corporativo total de espíritu otra insignia la regla antigua primero defensa de los dos madres de la gran confesión serían sin pedagos y sin pedagos el standar de la vie en verdad de la mariana el dogma mariano los delitos de las modificias de la corporativa así la hermandad ya su completa cien por cien no nos olviden de moda que la hermandad de gloria también tiene un contejo muy similar al resto del mandado normalmente se abre un conjunto a los bienes que es un poco obligatoria puede abrir una hermandad de gloria puede abrir su cortejo con una hermandad de gloria hay por ahí con un gloria donde iría entonces la hermandad de gloria puede abrir el cuerpo de acolio por costumbre por tradición suele ser la hermandad de gloria santalera bulas pontificio de san josé con inducencia y el papa hace una bula que su necesito en la hermandad si le reza a san josé de hito no se cuantos días son tiende a tu matrimonio no lo sé entonces san josé lo saca a la protección porque es parte de su historia y ahí lo sale con respecto a los acompañamientos que deben de llevar cada insignia parones rubes la pérdida tampoco hay leyes hay costumbre más o menos la costumbre más o menos de la las que son creencias fundamentales y los los de guía sacramental en un parroquial y los bombas no las verdades los bombas marianos con luz el resto con pérdida después de la hermandad es ilumbre si hay cosas por ejemplo un senato yo personalmente yo no veo un senato con faroles la verdad ¿o que incide con faroles? bueno vale pero un senato personalmente no veo quizás la única que deberíamos decir no está claro que el senato no debe llevar los faroles porque es un insignia del imperio romano los faroles para resaltarlo y para darle importancia no le vamos a dar importancia al senato romano está ahí para recordar una historia para que lo resalte una luna general que se levanta cada día algunos eléctolos no debería con faroles banderín sacramental con su farolito que también cruz parroquiales filiales sin pecado de este homo sí este homo con sus faroles el mandato del lema subvertida con su farolito banderín carmelitano carmelita de San Juntero subvertida bandera de paso de misericordia subvertida senato el senato de San Parado muy curioso tiene un tema de que me encanta porque lleva dos vértigas pero esto representa el soco y esto representa una lanza la lanza de los quinos y el soco que se supone que el guión debe beber agua con vinagre a Cristo es un detalle muy curioso de llevarlo en este dato que viene con la lanza de los quinos también en los cortejos tenemos ojo el sinpecado del rojillo no es un insinio es el titular de la hermandad equivalente a nuestros gritos de nuestra vida no lo podemos llamar insinio una reliquia en este caso del Lindus Cruz no es una insinio es más que una insinio cuando veáis Veracruz podéis acercaros y se va a regresar el lindus pero que lo lleva lo sabe y se va a lo comentito más de dos o tres años pero recordarán que Alfonso Estudillo nuestro artículo este promovió pero no lleva a salir Veracruz que se desara de la industria y de la crúfora pero que lo lleva a salir a la cruz y 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 a la cruz Libro de los nacidos y Cirio Pascual en otras hermandades el libro de los difuntos o el libro de los fallecidos está apareciendo ahora apuntar a los hermanos que pertenecieron a la hermandad el Cirio Pascual solo lo saca y yo me voy a ir a Fernando la hermandad de la resurrección señal de la resurrección de Cristo en qué lugar está un poco por definir dónde debe de ir el libro dónde anotamos las personas que han fallecido o su insignia que está apareciendo ahora nueva y no está nueva a mí me gusta llevarla cerquita al paso del Cristo quizás delante de la bandera de la modificia quizás delante de la bandera de la hermandad la resurrección la lleva pecada al paso totalmente una reliquia de San Pedro de San José un mudidor es este señor que ha dicho en serio ojo que el mudidor no solo es para la hermandad del Santo Dutero el mudidor es una figura bien antigua había hermandades que tenían contratadas a personas y una de esas personas era el mudidor el que avisaba a los hermanos de los actos no había correo no había agencia de transporte entonces oye avisa que mañana tenemos la función y el mudidor y va con las casas para avisarlo uno de los actos eran los entierros esa idea era de con el Santo entierro y poner un mudidor para anunciar el entierro lleva la campana y va tocando así como simulando la campana de estos canales puertos la iglesia la acompaña de los servidores para darle luz el encierro por supuesto que simboliza la oración de agradecimiento de todos los cristianos por eso se va incenciando por la oración sube el simbolico del incierto la oferta de agradecimiento el préste que se está recuperando bastante representa toda la iglesia que va en moración a esa redonda detrás del último paso en esa representación y el guión sacramental que en este caso como una protección que está el Santísimo Sacrament aquí va apuntando al Santísimo Sacrament es como un dedo que apunta cuando no está el mismo sacramento va al revés ¿de acuerdo? ¿hay alguna cosa más? bueno aquí me paro sí, aquí si me paro y me meto la pasa el desprestigiado cirio el desprestigiado cirio el cirio que parece sobre todo cuando somos adultos que en vez de ser hasta hechos de ángulos ¿te vas a dar un cirio? ¿sígono que no? el cirio es una gran símbolo más importante el símbolo el cirio no es para lucrar el cirio no debería ser para jugar el cirio representa al propio cristo yo soy la luz del mundo los cofrajes llevamos un cirio encendido para representar este mensaje de cristo a mí me gusta reivindicar mucho la figura del cirio es lo que ama adulto yo ya soy adulto es lo que ama mucho hombre, no pasa nada vamos a ver un cirio no es un problema me van a poner las manos ya una visión rápida de un montón de ejemplos ya casi sin comentar el símbolo de santo este sería otro guión ve hacia adelante porque no avanza muchísimo el lábaro es muy curiosa se me enseña un poco estirado aquí el sacramentado ¿está bien? listo el comercio que hay de Sevilla y América de la República de Sevilla y América a través del comercio se ha pasado un todo tipo de órdenes religiosas materiales de todo pues a través de la orden religiosa de los agustinos me parece ser que ellos son los que llevan una idea inicial de esta artesanía a América y otras órdenes religiosas parece ser que también pero la más clara parece ser que la orden de los agustinos entonces ¿me voy bien por ahí, no? ¿vale? y una vez que tengan ya el dibujo hecho lo que son estos puntitos se pasa lo que es el recubado a ustedes habráis hablado una vez habráis escuchado lo que es el cincelado el recubado pero son dos copas distintas y creo que ninguno lo sabéis ¿no? ¿no? bueno una vez ya terminan el dibujo de puntear se coge lo que es la chapa y se pega en este cajón de esta pasta especial esta pasta es se llama P y esta P es como antiguamente si habéis visto una película de otra que considero o película antigua sería como firmar un pergamino un manuscrito y lo cerraban y echaba una especie de pacha roja se quitaba con un anillo y hacía ahí ¡pum! bueno pues esta pasta es lo mismo esta pasta es lo que hace un punto atollo esto no es un morde porque aquí no existe morde ninguno ¿vale? entonces una vez que se apunta el dibujo se pega aquí con calor si uno no lo dice ¿vale? se pega aquí y ahora empezamos a hacer lo que es el recubado el recubado no es otra cosa que sacar el volumen para afuera los tallistas los escultores pues trabajan en función de de lo que ven ¿me explico? yo tengo que trabajar primero por detrás de la pieza y sacar para afuera lo que realmente quiero que quede a la vista en primeros planes saliendo para afuera ¿vale? o sea me voy a venir a redibullo aquí como voy a hacer por ejemplo lo que es la pieza de aquí abajo y ahora lo enseño que traduce por el colecheo en la cola las otras salen ya se ve lo que está más silenciosa ya no un poquito más calzón aquí ya si os podéis fijar ya se ve lo que es la horita el principio que va para afuera ¿vale? ¿vale? nosotras de un centímetro y medio dos centímetros ¿por qué? porque después vamos a meter la recubada con la otra célula y eso se dio en la bomba una vez que tenemos la cabeza hueca y cosida en el horno pasamos a montar el excleto aquí no se ve se ve un desastre el excleto en una estructura sobre sobre una estructura metálica se monta donde sería más o menos la forma del cuerpo se puede hacer con varillas sordadas se puede hacer con tubos de fontanero lo que sea se recubre luego es una tecla metálica de este cosa con los gallineros ¿eh? que es donde va va a pegar el barro luego y se le da forma pues con bolsas las de práctico llena de papel de periódico por ejemplo se va rellenando y se van mostrando el bloque más o menos se ve ahí ahí insertamos la cabeza de barro cocida y ponemos el barro para modelar el cuerpo el cuerpo puede estar anatomizado pero en todas las anatomías o hacer un cuerpo devastado que es simplemente la forma sin más detalles ¿eh? esto lógicamente para las imágenes de mentira las imágenes que por ejemplo clasificado hay que hacer una anatomizada eso sería un cuerpo devastado sin sin forma solo la forma sin detallar anatomía ninguna y eso sería un cuerpo de candelero que es de la mía que es un cuerpo devastado hasta la cadera y luego bajan unos palos ¿eh? que terminan en una peaza malada entonces es un cuerpo de candelero bueno los brazos en las imágenes de vestir no se modelan ¿por qué? porque son articulados ¿no? como en el viejo con la salida unos cilindros de madera con una articulación ¿bueno? pasa una vez que tenemos el cuerpo modelado hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerle morde morde porque hay que pasarlo a un material más liviano ¿no? porque no debería llevarlo a cerrar de punto entonces el barro con todo con todo rojillo y eso nos va a llevar para hacerlo a molde tenemos que dividir el cuerpo en trozo y eso lo hacemos con una chapita nosotros por ejemplo utilizamos placas de radiografía ¿ok? y se divide de la siguiente forma cabeza espalda y y pecho y cintura y las piernas y las piernas y las piernas las piernas está